Secretaría de Educación y Cultura del Cauca Del Norte Del Sur Del Oriente Y el Occidente Todos somos ¡Cauca Incluyente! Espacios sin barreras, con participación y reconocimiento por la diversidad Padres de familia Estudiantes Maestras y maestros Juntos, construyendo procesos educativos Para garantizar una educación diversa y de calidad Secretaría de Educación y Cultura del Cauca Cauca, territorio de paz